El acta de la sesión quinta se encuentra a disposición de los señores y señoras diputados, el señor secretario Carlos Cámara dará lectura a la cuenta. Bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un correo del Ministerio Público, por el cual informa que el señor fiscal nacional no podrá participar en la sesión de hoy por motivos propios de su cargo y no va a enviar a nadie su representación. Sin embargo, quedan atentos para poder asistir a una próxima sesión. También una carta del presidente de la ANFP, por la cual reitera su disponibilidad para colaborar con la comisión, por lo que solicita que se le hagan llegar por escrito las consultas o materias que sean de interés de los miembros de la comisión, de acuerdo con la establección del artículo 316 del reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Quiero agradecerles el porum primero y quiero también decirles que esta sesión es extraordinaria porque tenemos las 12 votaciones. Por lo tanto, acá tenemos dos objetivos. Uno es recibir al periodista Felipe Bianchi, que ya está conectado, darle paso a su intervención. El señor Cristian Arcos mandó un video porque justamente en este momento coincide con un programa que tiene en directo y yo lamento mucho nuevamente la respuesta de Pablo Milán. Así que traeré las preguntas, pero las leeré aquí primero. Yo creo que todos tenemos la disposición de hacerlo. Y luego ponernos de acuerdo en el cambio de horario porque el horario del día lunes es complejo para todos porque algunos se van y ya tenemos la alternativa para que tomemos la decisión entre los que estamos. Bienvenido, Felipe Bianchi, señor periodista. Muchas gracias por estar acá. Le agradecemos. Y le damos inmediatamente la palabra. Usted tiene 15 minutos, si así lo requiere, y un poquito más para referirse a este tema. que todos sabemos que esto está en el marco del tema de Cobreloa, el fútbol y la violencia de todo tipo, sexual y todo lo que ha acontecido en este último tiempo. Tiene también que ver no solo con Cobreloa, Jordi Thompson y muchos más, y por supuesto el protocolo 22 o el decreto 22. Tiene la palabra don Felipe Bianchi. Gracias, presidenta. Lo primero que quisiera decir es que me parece que estamos ante una cadena vergonzosa vergonzosa de hechos que mezclan delitos graves, desinterés, desprecio, dejación, incumplimientos varios, irregularidades y lo que es más grave, una evidente red de protección desplegada desde el deporte para entorpecer la investigación en un hecho espantoso y propio de otras épocas, seguramente. Quiero recordar solo a modo de contexto que en un comienzo, pese a la denuncia, que fue inmediata al otro día de acontecidos los hechos, y pese a que se acompañó de examen en el Hospital Carlos Cisterna de Calama, que ratificaron la agresión sexual, es decir, la agredida cumplió todos los pasos que el Estado de Chile pone como para hacer una denuncia, la PDI recomendó desestimar y archivar el caso, el club, como reconoció su presidente entonces, Fernando Ramírez, resolvió no investigar, pese a que el delito gravísimo había sido ocurrido en sus instalaciones y cometido por sus representados, y la NFP decidió no hacer nada porque dijo textualmente, leo, la víctima no pertenece a la actividad deportiva. El caso se archivó, y si no hubiera sido por la insistencia valerosa, noble, ética, de la señora María Elena Saavedra, madre de otros deportistas del mismo club, que engolpió todas las puertas, sabía si fuera ver, si no fuera por el espacio que le dieron algunos, y solo algunos medios de comunicación al tema, hablo de Canal 13 específicamente y del programa Círculo Central, que me tocó integrar en esa época, y si no fuera por la intervención del Congreso y la Comisión de Deportes, que hoy nos convoca, el caso no se habría reabierto como se reabrió en noviembre de 2023, ante la alarma pública, dos años después de ocurridos los hechos. Quiero agregar que entre medio el Club Cobreloa premió a los involucrados haciéndoles contratos profesionales y pasándolos al primer equipo, y castigó, sacándolos del club, a los hijos de la denunciante señora Saavedra. La PDI, al menos, castigó y sacó a los funcionarios involucrados que recomendaron a la agredida no seguir acciones legales, y en esto también quiero ser textual, porque me parece tristísimo, porque le dijeron que como era una mujer sola, pobre, y por lo tanto no tenía nada que hacer contra los abogados del club, y además, textual, no se veía tan triste, ni tan mal, le pidieron que más bien firmara que habían sido relaciones consentidas, lo que había vivido el día anterior, y no una violación masiva. El resultado de esto es que estamos frente a un incumplimiento flagrante de la ley, del Decreto 22 de las organizaciones deportivas, que obliga a tomar medidas contra quienes claramente, desvergonzadamente, han entorpecido la investigación pese a estar impelidos de hacer justamente lo contrario. ¿Cuál es el peligro de no hacer nada al respecto y quedarse solo con el castigo a quienes cometieron físicamente el delito? El peligro de no hacer nada es ratificar la idea de que el fútbol profesional tiene leyes propias y hace lo que quiere, como ha sucedido varias veces ya en otros ámbitos. Basta con mencionar la relación con las casas de apuestas o la inacción por años ante las exigencias de frenar los actos violentos en sus casas, que son los estadios. Dicho eso, quiero solo leer una parte de lo que dice el Decreto 22, vigente desde octubre del 2020, es decir, un año antes del delito. El Decreto 22 para organizaciones deportivas, que establece un protocolo general de prevención y sanción de conductas de acoso, abuso sexual, discriminación y maltrato, que debe ser, así dice, adoptado por organizaciones deportivas profesionales como requisito para acceder a los beneficios y franquicias que gozan, que no son pocas. Establece la obligación de dar cuidado y protección en especial a las víctimas de conductas lesivas. Establece la obligación de prevenir y sancionar conductas de abuso sexual entre sus trabajadores, dirigentes, entrenadores y deportistas. En el artículo segundo, en el punto cinco, habla de la celeridad en el procedimiento. Leo textual. Los procedimientos que las organizaciones deportivas implementen en la aplicación del presente protocolo deben ser ejecutados con diligencia y celeridad en casos sometidos a su conocimiento. Recuerdo que el conocimiento fue al otro día de acontecido el hecho. Debiendo establecer plazos breves para su actuación. Han pasado tres años. En el punto nueve de este artículo segundo dice, respecto a la gestión responsable y colaborativa, que los actores deportivos responsables, públicos y privados, deben actuar de manera coordinada coordinada y colaborativa a fin de generar un sistema que posibilite la prevención y sanción de este tipo de actos. ¿Colaboró el Club Cobreloa coordinadamente? ¿Colaboró la NFP coordinadamente? Tal como dice la Presidenta una vez más, no vemos al Presidente de la NFP en la reunión. Me parece que es evidente que no. El artículo séptimo, donde habla de los miembros de una organización deportiva de este decreto 22 establece que, textual, cualquier persona miembro de una organización deportiva tendrá la obligación de denunciar ante el Ministerio Público cualquier conducta de acoso o abuso sexual que pudiera revestir carácter de delito que ocurra dentro de su respectiva organización deportiva y de la que tome conocimiento. Me parece que este artículo evita cualquier discusión al respecto. La excusa que dio la NFP de que la víctima no era parte de la actividad, no la libera al ver flagrantemente cometido un delito en las instalaciones de un club deportivo y cometido el delito por miembros de ese club deportivo no lo libera de modo alguno de no tomar acciones inmediatas al respecto y hemos vivido todo lo contrario. El artículo duodécimo que habla de los procedimientos de intervención dice en el punto 1.1 Toda institución debe tener un responsable institucional titular y un suplente designados para investigar en los casos de denuncia no me queda claro que ninguno de los dos haya aplicado esto digo Correloa y el NFP en el punto 1.8 dice si los hechos revisten carácter de delito el responsable institucional tiene la obligación de denunciar los hechos ante el ministerio público la policía de investigaciones o carabineros conforme a las normas establecidas por el artículo 173 y siguientes del código penal es decir desmiente de inmediato que al no tratarse de personas las víctimas de personas de la actividad deportiva pudiera los clubes o la NFP no hacer nada tienen la obligación de denunciar los hechos ante el ministerio público la policía de investigaciones o carabineros conforme a las normas establecidas en el artículo 133 173 y siguientes del código penal lo hizo Correloa no lo hizo la NFP no el punto 2 2.2 del artículo 12 dice cuando se acredite que hay incumplimiento de deberes que la organización deportiva no adoptó una o más de las acciones contempladas en el presente protocolo el comité nacional de arbitraje deportivo podrá sancionar a las organizaciones deportivas con la inhabilitación para acceder a recursos públicos por el tiempo que dure el incumplimiento o por seis meses o un año en consideración a la extensión del daño generado por ese incumplimiento dicho esto señora presidenta lo que quiero expresar es que aquí es extremadamente evidente que hay un incumplimiento absoluto de la ley por parte de Correloa por parte de la NFP y por lo tanto según yo lo veo y según creo no basta con que a partir de un delito tan grave haya un castigo solo para quienes cometieron el delito aquí está comprobadísima comprobadísima una red de protección desde el deporte a quienes cometieron el delito y al club que los ampara y una un entorpecimiento de la investigación que es del todo evidente me parece insisto en este término que volver a no hacer nada al respecto como ha pasado muchas veces en etapas anteriores sería volver a decirle a la sociedad chilena que el fútbol tiene reglas propias y se manda según quiere y como quiere quiero agradecer la intervención del señor Felipe Bianchi agradecerle enormemente y abro la palabra a los diputados si quieren hacer preguntas yo por mi parte quiero inmediatamente ¿algún diputado quiere preguntar algo? fue tan claro dice la diputada yo le quisiera preguntar si usted tiene conocimiento respecto al tribunal de honor de la NFPP que estuvo citado acá que ellos tienen que ver que velar por la ética de los sí la ética de los dirigentes que se excusaron diciendo que esto estaba en proceso judicial pero nosotros no le pusimos específicamente el tema que se iban a referir a eso era para ver cómo se estaban comportando los dirigentes en ese sentido fue Luis Hermosilla quien era el presidente del tribunal de honor y hoy día sería la señora Soledad Alvear para usted como periodista usted siente que tiene alguna consistencia este tribunal de honor que efectivamente no se hace presente y esta unión que tiene la federación o sea el mismo presidente de la federación de la NFP cuál es su opinión al respecto teniendo en cuenta que la Conmebol les exige o les pide les recomienda esta separación creo que es el modelo único donde tenemos al mismo presidente y esta actitud del señor Milad porque tratándose de una entidad privada no está obligado a venir acá pero es relevante su opinión entonces yo quisiera saber que si tiene conocimiento de aquello y cuál es su impresión tiene la palabra me parece que lo último que ratifica el desinterés y el desprecio de las máximas autoridades de la NFP a participar de algo que haría saltar de su silla a cualquier ciudadano común y corriente una violación masiva en el espacio de pertenencia de un club deportivo a todos nos ha parecido indignante salvo que pareciera a los principales involucrados que son los que tienen que encabezar y demostrar a través de sus actos que ellos están porque estas cosas no ocurran que no se cometan delitos al amparo y al interior del fútbol no hemos visto yo al menos no lo he visto y créanme que leo los diarios todos los días veo la tele todos los días y escucho la radio todos los días no hemos visto actitud alguna del NFP salvo en los últimos meses digamos cuando ya no queda otra cosa que hacer para solucionar este caso y para dar señales claras de que no se van a aceptar este tipo de cosas en el ambiente del deporte en el caso del tribunal de honor créanme que trabajando todos los días en el periodismo deportivo no he tenido nunca nunca ni un solo día la posibilidad de ver cuál es su rol en qué están actuando cómo están actuando para qué están actuando creo que es una más de las organizaciones no quiero ser duro pero diría de cómo decirlo para no no ser no no ser agresivo una suerte de organización de fachada en el sentido de que cumple lo que establece la norma al ser creada pero no actúa no todo nunca o prácticamente nunca en el ámbito del deporte y vaya que hay posibilidades de haberlo hecho ni en la primera etapa ni en la segunda etapa nunca jamás en general y usted lo sabe presidenta cuando se crean nuevas organizaciones en el mundo del deporte o cuando llegan nuevas autoridades en general siempre se juntan con el mundo de la prensa deportiva para explicarle por qué vienen para qué vienen qué están haciendo cómo lo están haciendo cuando toman alguna medida o cuando actúan respecto de algo lo comunican de inmediato bueno nunca jamás he visto actuar al tribunal de honor del NFP en esto incluso me atrevería a decir que revisando el decreto 22 que esto no atañe solamente y ahí voy a su tercer punto no atañe solamente a la NFP como organismo deportivo privado ni a a Cobreloa ni al tribunal de honor del NFP esto tiene que ver con la federación de fútbol de chile también que es presidida por el mismo presidente de la NFP y si tiene que ver con la federación de fútbol de chile tiene que ver también con el comité olímpico el comité olímpico es el paraguas y receptáculo de todas las federaciones el comité olímpico según el decreto 22 también está impelido a actuar cuando se cometan delitos que tengan que ver con conductas de acoso abuso sexual discriminación a maltrato así que me parece que aquí estamos casi ante una tormenta perfecta donde nadie ha cumplido su rol como correspondía muchísimas gracias y teniendo en cuenta además que hay ejemplos como en Argentina donde se demoraron cinco días en una violación de cuatro jugadores de primer equipo digamos en Vélez fue en Vélez no estoy equivocada con una periodista de 24 años en un hotel y ahí tienes un ejemplo importante bueno también está el caso del brasilero que también estuvo preso en la investigación le queremos agradecer enormemente por haber estado presente acá su opinión es muy valiosa para nosotros usted tiene una trayectoria enorme dentro del deporte también y dentro del fútbol específicamente ya quisiera yo conversar con usted respecto de cuántas cosas se han tapado en el fútbol históricamente le agradecemos su presencia y lo dejamos liberado porque tenemos ahora al señor Arcos le damos las gracias a don Felipe muchas gracias a ustedes que estén muy bien muchas gracias les comunico a los diputados y diputadas que el señor Cristian Arcos que estaba dispuesto el día lunes hoy día está en vivo pero mandó un video de 7 minutos los invito si tenemos la unanimidad para que ya ok entonces pasamos a ver este video si tienen preguntas se las mandamos para ver si son antecedentes que le sirven a la comisión investigadora y estoy obviamente abierto a cualquier consulta posterior en abril a finales de abril principios de mayo del año pasado tuvimos acceso a una denuncia que era muy grave respecto a un eventual caso de en aquel momento abuso después hablamos de una violación masiva de cadetes del club Cobreloa en contra de una de una persona que en aquel momento nosotros no habíamos identificado solo teníamos la denuncia como tal esta denuncia es acercada por gente vinculada al club Cobreloa y pasaron varias semanas antes de que nosotros pudiéramos poner al aire la información porque tratamos de obviamente cotejarla y encontrar la similitud en esta versión por lo mismo ahí ya accedimos de manera un poquito más formal a algunos dirigentes y dirigentes de Cobreloa también algunos medios de comunicación locales entonces queda de archivo porque algo de esto había salido en medios locales y también apoderados y apoderadas de algunos cadetes de Cobreloa fuimos reconstruyendo un poquito esta historia con lo que significaba este caso de una violación masiva que es lo que decía la denuncia pero también con actos posteriores como por ejemplo el impacto de silencio que había entre el club Cobreloa que esto fue puesto sobre la mesa por un dirigente el tema no se avanzó y también la salida de algunos jugadores cadetes que tardaban de denunciar este caso primero hicimos la mención en el programa nosotros seguimos pesquisando la información respecto a esta denuncia que era muy grave y luego personalmente yo tuve la posibilidad de conversar con la víctima conversé con la víctima vía telefónica y vía whatsapp en varias oportunidades para primero conocer de primera fuente su versión y después para ver si ella quería participar en el programa con las condiciones que ella pusiera y ella accedió a participar en el programa pidió que no salir su rostro por lo tanto fue un contacto telefónico ella no vive acá en Santiago con contacto telefónico insistimos en la verosimilitud del relato y de que ella considerara que se sintiera digamos no solo cómoda en términos personales que era fundamental sino que también hablara con sus respectivos abogados o abogadas para que no tuviera repercusiones respecto a esta participación y ella accede a eso lo conversamos largamente ella accede y tuvimos una entrevista telefónica que fue emitida por el programa luego ya teníamos un montón de antecedentes de lo que había pasado por esta historia teníamos los nombres de los jugadores involucrados nunca los dimos al aire porque no correspondían en aquel minuto ni siquiera habían sido formalizados los jugadores de de Cobreloa menos detenidos y en prisión preventiva como se encuentran varios de ellos ahora son los mismos nombres que nosotros teníamos en todo caso había una concordancia total en aquello seguimos en contacto con la víctima un tiempo más a mí me preocupaba mucho de que ella no se hubiera sentido en ningún caso presionada para asistir o para participar en el programa insisto en que no que lo haya hecho con total libertad seguimos averiguando más cosas que pasaron en Cobreloa seguimos averiguando también como algunos apoderados y apoderadas se acercaron al tribunal de honor de la NFP en reiteradas ocasiones nosotros vimos los mensajes vimos los correos vimos también las diligencias que se hicieron a otros estamentos como Ministerio del Deporte como el Ministerio de la Mujer con algunas respuestas que eran más bien amplias generales y evasivas hasta que personas de la Cámara de Diputados básicamente un par de diputadas entraron de lleno al tema conocieron esta situación y obviamente el asunto se aceleró digamos en ese momento después de años en los cuales no había pasado absolutamente nada en diciembre del 2023 yo dejo la edición del programa y vuelvo a la edición del programa en junio del 2024 entre medio entiendo que hubo una entrevista a un populista de Cobreloa Skadete que es parte digamos y conoce de primera fuente la situación yo ya no estaba en aquel momento en el programa así que desconozco los detalles es más yo desconozco incluso la identidad de aquel futbolista aunque sé porque hablé con el equipo una vez que yo volví a trabajar con ellos de que no hubo ninguna ningún tipo de presión para que él participara absolutamente ninguna nosotros además como modelo digamos de trabajo periodístico no hacemos ningún tipo para que llegue claro de ofrecimiento de ninguna clase para que la gente participe en el programa sea quien sea no hacemos eso y bueno sale esta entrevista y al poco tiempo a las pocas semanas ocurre esta detención de varios futbolistas de Cobreloa que insito coinciden con los nombres que nosotros teníamos hace ya más de casi un año un poquito más de un año y que es la situación en la cual está ahora hemos seguido investigando el tema hemos seguido reportando el tema hemos entrevistado una variedad de fuentes importantes algunas las hemos considerado para salir al aire para ser exhibidas al aire otras para tener información nosotros manejamos también información respecto a este caso se tomaron algunas medidas desde el punto de vista del club Cobreloa hay personas que salieron de sus roles el entrenador de cadetes que está en aquel minuto ya no trabaja ahí entiendo que su salida se debió formalmente a otras razones si tiene que ver con lo mismo o no eso ya tendrá que responder obviamente la gente de Cobreloa sí hemos escuchado esto de que algunas personas han cambiado su versión de los hechos pero la verosimilitud que nosotros al menos periodísticamente hemos logrado digamos tener es lo que ha salido al aire y los programas están a disposición de quien quiera y necesite digamos revisarlo así que quedo abierto a este tipo de bueno ustedes entienden que esto es una grabación pero el relato es claro y yo también quiero sumarme agradecerle por supuesto a la distancia al señor Arcos que es parte del programa Círculo Central y por lo mismo a tratar de reconocer de levantar aquellos medios de comunicación como el programa de Mauricio Israel donde está también el señor Mauricio Sotomayor el señor Arcos ahora también Patricio Yañez que fueron los primeros en abrir este espacio también al señor Emilio Sutherland que hace un reportaje en Canal 13 y también está el señor Cristóbal Guarello que lamentablemente por el tema de que se está jugando la Copa América y todo esto no podía estar con nosotros se excusó pero pero yo creo que ya con estos dos relatos de gente que está ligada al fútbol digamos en el comentario periodístico tenemos suficiente ¿no? yo por mi parte quisiera dejar inmediatamente estipulado que se invite de nuevo al Ministerio Público ¿cierto? que al parecer si tienen disposición de venir pero dicen que no van a mandar a nadie en su si no puede estar el Ministerio perdón el Ministerio Público no van a mandar a nadie en su reemplazo pero yo lo encuentro bien porque nosotros queremos estar con la persona con la primera autoridad entonces es ahí porque la pregunta es fundamental saber por qué el Ministerio Público no actuó de oficio no siguió investigando tenemos varias preguntas que yo espero poder resolverlas en la próxima sesión y también yo no sé si aquí alguien en base a lo que a la discusa del señor Pablo Milad tienen preguntas para la NFP que podamos enviar en parte de un oficio vamos a tener que finalmente jugar al ritmo del señor Pablo Milad porque yo las preguntas si las tengo lamentablemente hay ciertas preguntas que se van y ahí me va a tener que ayudar usted don Carlos ciertas preguntas que van a tener que ser digamos de manera confidencial porque son parte de la sesión secreta que es ahí donde yo lo único que he dicho se faltó a la verdad y acá no están los diputados de la comisión de deporte donde ustedes pudieron estar yo sí puedo transmitirles algunas cosas pero bueno también es cierto que no coinciden las fechas de cuando se presentó de quien lo pidió hay una cronología todos esos documentos yo se los puedo hacer llegar diputados y diputada y yo creo también que ah y quiero comentarles que mandarle un abrazo enorme al señor Eduardo Arevalo que está constantemente con nosotros está su mujer en este momento delicada de salud y va a estar con nosotros sin duda porque hay 14 hechos de abuso de esta categoría de esta magnitud en el deporte y yo creo que tenemos que entrar también en algo más allá del fútbol sale igual que el programa donde trabaja más allá del fútbol pero por qué lo digo porque yo le pedía al señor Arevalo que viniera con los relatos porque es mucho más didáctico que se nos diga en tal parte pasó tal cosa pero protegiendo la identidad de las víctimas también de los victimarios digo porque hay algunos que no son son imputados solamente también traer a las marcianitas que han sido relevantes en un reportaje que salió no sé si lo pudieron ver con el famoso tío Lalo para esto quisiera yo pedir el cambio de horario de esta comisión porque no nos quedan tantas jornadas y tenemos varios casos más la propuesta mía es el día martes ocho y media porque no puede ser no puede ser después por el por la exigencia del horario que tiene que durar la comisión si no es el martes ocho y media que tenemos de alternativa los días martes entre diez de la mañana y trece horas perdón lunes de diez de la mañana y trece horas aquí vienen de regiones por lo tanto yo voy a pasar por ese horario porque llegan alrededor del mediodía y recién al aeropuerto luego tenemos martes y miércoles antes del inicio de la sesión que sería martes ocho y media o miércoles ocho y media luego tenemos el día jueves de diez y media a doce treinta y de catorce treinta a dieciocho mire yo les voy a comentar algo yo he participado en comisiones investigadoras donde la gente se ha tenido que quedar los días miércoles para el otro día he tenido que todos hemos tenido que hacer esfuerzo yo tengo la atribución de poner horario pero quiero que gracias a que están aquí presentes ustedes poner el mejor horario que nos convenga a los cinco que estamos presentes diputada tiene la palabra gracias presidenta presidenta como varias cosas primero ¿cuántas solicitudes de audiencia quedan? ¿cuántas sesiones? no, no, no solicitudes de audiencia que estén solicitando venir a la comisión para poder exponer es que lo que pasa es que nosotros tenemos una cantidad las audiencias son todas vamos poniendo audiencia y después vienen los dos días para hacer la a ver don Carlos nos puede contar un poco cómo es el tema cuándo tenemos que empezar a hacer las sí, por supuesto que sí claro el plazo de funcionamiento de la comisión hasta el día 12 de agosto 12 de agosto siempre eventualmente se puede pedir una prórroga que se están otorgando solo por 15 días déjeme terminar aquí este tema tenemos entonces julio estamos el lunes 8 pensemos en semana si estuviera lunes 8 lunes 22 1 2 lunes 29 3 julio vamos agosto 5 4 12 6 y esa sería la última pero para en el plazo ordinario 12 y luego si pidiéramos una prórroga que nos darían 15 días más sería el 26 bueno ahí nos quedarían dos más 26 y septiembre 2 pero lo que yo pregunto es el tema de cuando empezamos a hacer ya terminamos la audiencia claro terminamos la audiencia si se otorgara el plazo de prórroga 15 días podría ser dentro de esta última semana posterior a la distrital perdón posterior a la distrital de de septiembre si pidiéramos la prórroga de no no si no pedimos hasta ahí llegaríamos agosto 12 en el plazo que tenemos cierto son 15 días pero el plazo no se interrumpe durante las distritales por lo tanto sería una dos semanas no tiene mucho sentido más que claro no tenemos que vamos a tener que pedir prórroga podríamos exacto o sea se sigue contando como plazo de la prórroga y se puede también citar para la semana distrital con permiso en los comités sí ya quizás serían las dos semanas para el día 12 terminaríamos con la audiencia y el 19 digamos la semana del 19 y 26 haríamos los 15 días para hacer la el último día de sesión podría ser el 27 de agosto perfecto y una vez formulada esa última sesión hay 15 días para emitir el informe pero ahí deberían estar votadas las conclusiones por lo tanto nos quedan 6 no es que son dos semanas después que tenemos las conclusiones tenemos las jornadas ordinarias nos quedan nos quedan entonces hasta el 12 de agosto 1, 2 y julio sería 3, 4, 5 exacto perdón no, no solo si es hasta el 12 de agosto pero tenemos invitados planificados hasta el 12 de agosto o sea claramente tenemos invitados tenemos pendiente ministerio público tenemos pendiente la PDI tenemos pendiente yo creo que no va a venir el señor Pablo Milán claramente no va a venir y tampoco podemos quedarnos todo el rato en el tema de Cobreloa por eso yo le pedí al señor Arevalo que viniera a exponer estos 12 casos que nos quedan y yo pensaba también que pudiéramos tener a las marcianitas la gente del hockey donde está este caballero tío Lalo ya está digamos en media cautelar en prisión preventiva y en base a los casos que nos presenten llamar a las federaciones a los presidentes de federaciones y al COCH también porque ya tuvimos al ministro pero al ministro lo podríamos tener de nuevo porque al ministro lo tuvimos por el caso Cobreloa ¿me explico? también hay un caso que es de paraolímpico por lo tanto podría estar el señor Sebastián que es el presidente del comité paraolímpico pero eso también es en base a lo que ustedes propongan o pretenden porque había una petición de una diputada que vino la diputada agricoliera por la señora Elena Saavedra María Elena Saavedra que yo no tengo ningún problema en invitarla pero no podemos tener todas las sesiones al tema de Cobreloa porque acuérdense que está judicializado y ya Presidenta usted tiene más experiencia toda vez que ha estado participando de la comisión de deporte yo no sé si existen abogados expertos porque acá obviamente vamos a tener una serie de casos si el señor Carlos Gajardo pero al final creo yo que uno de los objetivos fundamentales de una comisión investigadora es poder también hacer ciertas propuestas ciertas propuestas de corrección de normativa ciertas propuestas de enmiendas y que incluso puede terminar en algún proyecto de ley por lo tanto yo no sé si podríamos también explorar la opción de que se haga algún tipo de análisis en derecho por parte de algún experto respecto de aquellas falencias que pueden ser resultados también de todas las entrevistas que hemos tenido para poder tener algo bien concreto y que sirva en definitiva para que estas situaciones no se vuelvan a producir en el futuro por lo tanto con la experiencia que tiene usted en la comisión de deporte yo no sé si hay algún experto que pudiéramos invitar para que nos pudiera ayudar en ese sentido por supuesto que sí Carlos Gajardo está a disposición de venir Carlos Gajardo tiene un ex fiscal que yo también lo considero más adelante una vez que escuchemos los relatos y claramente tenemos que tener al Ministerio Público que está a disposición para ir cerrando cuál es la disposición porque por ejemplo si los deportistas tienen o no acceso directo y cuál es el plazo que tienen las investigaciones porque esa es una de las cosas más tremendas no hay una defensoría de los deportistas que podría hacer un análisis en nuestras conclusiones que se puede tomar como un proyecto que es algo que yo estoy pensando seriamente y por otro lado los vacíos que tiene el Decreto 22 y esto lo manejo perfecto porque fui la Presidenta pero son vacíos donde sea es que a mí me encuentro espantoso si la persona no trabaja en la institución ese es el vacío que buscan en este caso de Cobrelo pero debe resolverlo pero son tres puntos son tres puntos por eso era tan necesario que viniera el Tribunal de Honor la NFP ¿cierto? porque en el fondo podemos proponer lo que queramos pero si la NFP no se va a remitir a apoyarnos a tomar estas determinaciones así que podríamos estar eternamente escuchando gente eso es verdad Carlos Gajardo si está a disposición yo creo que Patricia Muñoz ya estuvo es parte también de la defensa por lo tanto se nos puede complicar un poco el tema pero está permanentemente el señor Eduardo Areva lo que si es un experto el presidente de la instancia que se crea para que los deportistas puedan denunciar o las entidades puedan levantar el decreto 22 o sea ahí tenemos al experto máximo y él va a venir y efectivamente nosotros también tenemos que entrar en el tema como parlamentarios de qué es lo que ustedes sugieren o cuánto les ha tocado en sus distritos porque el tema es cómo se silencian los deportistas o cómo no tienen la posibilidad de denunciar esto porque no tienen el dinero porque pierden la beca porque tienen se quedan fuera de la selección y otras porque son discapacitados y no tienen como es que es bien brutal entonces yo les invito a trabajar un poco más activos en esta comisión y se los digo con todo el cariño del mundo y con toda la sinceridad yo a mí me llama la atención como no hay preguntas como no nos metemos de lleno están los nombres hay un silencio en el tema por ejemplo de Cobreloa si invitamos a los mismos dirigentes de Cobreloa no van a venir no van a venir yo tengo la confianza o sea tengo la certeza que va a venir el ministerio público que tiene que venir la PDI que le tenemos que pedir al fiscal quien tuvo una gran actitud que es el subsecretario de justicia pero nos estamos metiendo en una parte que tiene que ver con otro poder del estado ¿cierto? porque nosotros acá yo aquí quiero cerrar el tema de Cobreloa porque está judicializado porque el esfuerzo que se hizo con ciertos diputados que son bastante pocos logramos que esto se visibilizara logramos que el señor Pablo Milat reconociera que aquí habían errores y que tenían que tomar y que hoy día tenemos ocho personas en prisión preventiva y uno con cautelar por lo tanto ese ejercicio ya está hecho ¿qué va a pasar si acá no tiene ninguna sanción el dirigente? ahí hay un tema para mí por ejemplo y ahí es donde nos puede responder el señor Pablo Milat pero no está entonces sí yo creo que es importante como usted dice acá la presencia de don Eduardo y en el fondo poder de él sacar lo que usted dice ¿qué es lo que podemos hacer? ¿qué es lo que podría resolver esto? no sé si hay algo que lo pueda resolver hoy día yo siento que los deportistas están absolutamente abandonados en sus defensas hay un deportista de karate que es un seleccionado nacional medallista y no es un abuso sexual entonces eso es lo que tiene yo no sé si ustedes se han estudiado el decreto 21 si quieren yo se lo mando es muy simple y finalmente ¿a dónde recurren? porque el comité ¿cómo se llama? el arbitraje no tiene facultad para actuar de oficio entonces si la entidad no levanta el decreto 22 no tenemos nada que hacer y la persona encargada de levantarlo siempre pertenece al club o a la institución y eso es un problema porque usted cree que una persona que trabaja en Colo-Colo va a ir a querer molestar a la institución la va a proteger y es lo que decía el relato del abogado aquí parece que al que se resguarda es al victimario así que yo creo que en base a su opinión yo invitaría a Carlos Gajardo que tiene vasta experiencia en esto va a estar el señor Arevalo por supuesto y esperar que venga en esa ocasión el Ministerio Público creo que ahí podemos empezar porque tenemos que escuchar relatos igual las marcianitas tuvieron años recuerde que después viene el que no prescriben los casos de abuso pero en el tiempo de ellas si prescribían y tuvo que esa persona estar protegida por el hockey porque era el presidente de la federación abusar de una niña menor de edad para que esto se reabriera entonces si no nos ponemos firme en esto quizás invitar a la Defensoría de la Niñez no sé lo que ustedes también estimen porque vuelvo a decir lo podemos estar eternamente discutiendo esto yo creo yo tengo súper claro los cambios que se le tienen que hacer al Decreto 22 o las reparaciones incluso creo que el Decreto 22 fue más un volador de luz creímos que teníamos una herramienta firme y finalmente muy poco diputada bravo tiene la palabra gracias presidenta estoy totalmente de acuerdo con usted que tenemos que acotar el tema ya que no podemos involucrarnos en otro poder del Estado y yo considero que uno de los temas relevantes sería que el Decreto 22 no quede solo en un reglamento en una potestad reglamentaria sino que también tenga una categoría de ley yo creo que también ese es un tema porque además al presentar un proyecto de ley se incorporan las lagunas por decirlo de cierta forma las deficiencias pero también las normas existentes y al darle esa categoría a lo mejor establecer no sé un agravante de un tipo penal etcétera que eso también lo tienen que ver otras comisiones podemos avanzar en esto porque yo creo que uno de los temas de que la NFP y otras organizaciones vinculadas a este tipo de hechos no le toman el peso porque estamos hablando de un decreto toda la razón y le agradezco la intervención y aquí hay mi asesor me decía que algo que se me había escapado la deportista la gran deportista Natalia Ducó obtuvimos un encuentro con ella ella es especialista en este tema también se ofreció a estar acá ¿por qué? porque de acá pueden salir infinidad de por ejemplo lo que usted está diciendo y sabe cómo se levanta la alarma fuerte acá cuando Canal 13 quizás de una manera equivocada dice que Cobreloa puede ser desafiliada y es ahí cuando se asustan y el decreto 22 finalmente no tiene esa atribución no hay una desafiliación pero podría haber llegado a la Conmebol a la FIFA y podría no haber pasado cosas así pero el resguardo o por ejemplo también que estas personas que estén hoy día formalizadas no estoy hablando de los decoreros en general formalizados por un delito así o que estén condenados no puedan estar ni en ninguna beca la selección chilena ni representarnos el decreto 22 dice que las instituciones no pueden contratar personas que hayan tenido estos procesos y le digo que por lo menos yo conozco siete casos entonces si ustedes me me dan la facultad tomemos en cuenta la hora yo creo que tendría que ser no sé que yo ustedes como son de regiones yo les doy la posibilidad a ustedes miércoles ocho y media ya miércoles o martes martes ocho y media se toma el acuerdo le viene bien martes ocho y media entonces sesionamos y a mi me encantaría que ustedes también me ayudaran a esta lista yo lo tengo súper claro ministerio público Carlos Gajardo ¿está de acuerdo? Nathalie Ducó y PDI por supuesto Carlos Gajardo ministerio público lo tenemos claro y yo no sé si tenemos la facultad de invitar al a quien fue el que está tomando el caso regional el fiscal regional se podrá no generalmente cuando se invita al ministerio público viene como la máxima autoridad acompañada del fiscal que está viendo la causa perfecto eso sería fantástico así que yo me voy a encargar de que tengan digamos que cumpla con estar acá finalmente y voy a también pedirle al señor subsecretario de justicia quien tuvo mucho que ver con apurar este tema y el fiscal nacional también yo sé que tiene la facultad yo estuve con él acá el otro día dijo que él tenía toda la disposición acordémonos que gracias a su intervención en pública cuando dice este tema muy delicado también como que tomaron el peso de esto ¿estamos claros entonces? tomamos dígame solo que yo creo que sería recomendable que el día que se invita al ministerio público sea el que se invita al subsecretario de justicia perfecto entonces yo les quiero comentar que la próxima sesión que es el día 22 no 8 no 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 va a ser el día 9 ya yo estoy todavía para el día ah no voy a estar ningún día afuera porque viajo justo estamos perfectos entonces el día 9 a las 8 30 de la mañana próxima sesión y les comunico por whatsapp porque yo lo que sí quiero es que tengamos los invitados claros precisos y que estén confirmados que nos lleguemos acá y quedemos siempre como en el limbo ¿ya? así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión siendo las 12 22 justamente cerramos la sesión las 11 22 22 23 23 24 29